Teresa regaña a Santos por andar de caliente en horas de trabajo, Santos le dice a Valentina que la patrona tiene razón. Le preguntan a Santos por qué está de mal humor, él revela que es por las acusaciones de Teresa. Aldo le confirma a Teresa que tiene que irse para una declaración. Marco le pide prestado armas a Rutilio, Marco le confirma que quiere deshacerse de Santos. Teresa le pide a Santos que reduzca gastos, Santos le dice que es imposible sin perjudicar a los trabajadores, que sólo ella se beneficiará. Teresa le dice a Santos que si no le gusta que se vaya, Santos cree que es una pesadilla trabajar con ella. Teresa duda de sus capacidades, Genoveva le confirma a Teresa que la hacienda es de ella, que se lo dejó su madre, que confíe. Clemente decide quedarse a terminar su trabajo. Genoveva le confirma a Teresa que sabe que Santos no haría nada en contra de nadie. El espía de Marco le abre las puertas a los hombres del chacal, además el chacal lo golpea. Cristóbal los ve, y van corriendo a avisarle a Santos. Teresa no puede sacar de su cabeza a Santos. Marco le exige a Adriana que lo acompañe a la cena con Rutilio. Le avisan a Santos sobre los hombres, encarga que vayan por las armas, que él va con la patrona. Después de unos disparos al aire, Genoveva y Teresa se alteran. Teresa avisa a la policía, Clemente contesta. Norma está preocupada por su hijo, que aún no llega. Se roban todo lo que pueden. Santos llega con Teresa, ella quiere proteger el lugar pero Santos le pide que obedezca, que no sabe qué haría si a ella le pasa algo. Santos se despide de Teresa. Los hombres armados descubren a Valentina escondida. Santos al fin llega a defender la hacienda, ordena que les diga quién los mandó. Los hombres armados atacan a Valentina, pero llega Bernarda a tiempo. Entran al cuarto de Teresa, ella dispara. Clemente llega a cuidar a Regina. Siguen los ataques y la defensa de la hacienda. Clemente promete a Regina que la cuidará, en eso llega Bernarda. La hacienda quedó destruida. Santos se desmaya al ver que Teresa está bien. Así terminó el capítulo 10 de Tierra de Esperanza.